Valencia como referente del emprendimiento tecnológico es el objetivo del acuerdo entre GoHub, el Hub Tecnológico de Global Omnium y la Asociación Valenciana de Startups. Una colaboración que facilitará la detección de nuevas oportunidades para las startups valencianas que podrán, a través de GoHub y su programa de innovación abierta, trabajar en formatos de cocreación para la transformación digital de la industria. Aportar nuestro granito de arena para que Valencia se convierta cada vez más en un ecosistema fuerte y posicionado a nivel nacional e internacional. Fundada en 2017, la Asociación Valenciana de Startups cuenta con más de 150 asociados y son el referente ante instituciones, inversores y corporates de las más de 500 startups con las que cuenta el ecosistema valenciano. El hecho de que Global Omnium haya dado este primer paso a través de GoHub de lo que sirve es para demostrarle al resto de compañías valencianas que no solamente tiene sentido, sino que es enormemente importante que apoyen al sector emprendedor, ya que estamos hablando del futuro de la comunidad. Ambas entidades trabajarán, además, en nuevos formatos de dinamización del ecosistema emprendedor para habilitar el talento en nuevas tecnologías. Especializado en Internet de las Cosas, Machine Learning, Inteligencia Artificial, Realidad Aumentada o Ciberseguridad, GoHub, con sede en Valencia, abrió su primer espacio el pasado enero con un total de 2.500 metros cuadrados, lo que significó una gran apuesta del grupo Global Omnium por la Innovación y la Ciudad de Valencia.